Bueno señoras y señores, América MG de Brasil 2, 3 Deportes Tolima. Muchos dirán, Juancho, pero ese equipo no es nadie en Brasil, pero es un equipo brasileño, es un equipo complicado, y dos veces estuvo por encima del conjunto colombiano del Deportes Tolima. En el segundo tiempo, en el minuto 53, Pedrinho marca un muy buen gol y pone arriba al equipo local, pero en el minuto 66, Anderson Plata pone el 1x1. En el minuto 77, lastimosamente la pelota pega en Junior Hernández, y termina entrando en propia puerta, y se pone el partido 2x1 injustamente, porque en esos minutos era cuando mejor jugaba el Deportes Tolima. En el minuto 86, aparece Julián Quiñones, y pone el 2x2, y se puso el partido bonito, pero el conjunto dueño de casa era el equipo que más estaba presionando. Pero el Deportes Tolima recupera una pelota muy importante. En los últimos minutos, una jugada individual sobre banda derecha, le queda plata con la mala fortuna también para el defensa del conjunto de América MG, que pega en él, cambia la trayectoria del balón, y el Deportes Tolima se gana un partido complicadísimo. Bien por el Deportes Tolima, que gana su primer partido en esta Copa Libertadores, y aparte de eso, se mete ahí, ¿no? A un punto de Independiente del Valle, y a un punto de Atlético Mineiro. Yo espero este Deportes Tolima tome este triunfo de plus, porque necesitaba el Deportes Tolima ir a conseguir puntos en condición de visitante, ya que en condición de local, se escaparon tres ante el conjunto del Atlético Mineiro, bien por Hernán Torres, bien por Anderson Plata, que se viste de oro y le da tremendo triunfo, tremendo galardón al equipo ibaguereño. Escribe el Deportes Tolima en su historia, primer triunfo en suelo brasileño, duélale a quien le duela. Este Deportes Tolima sigue demostrando que es un equipo a tener en cuenta en esta Copa Libertadores, no está muerto quien pelea, y hoy por hoy, este grupo está muy abierto. Querido amigo, háganme ustedes saber en los comentarios qué piensa de la participación del equipo colombiano Deportes Tolima. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Felicitaciones, hincha ibaguereño. Felicitaciones, hincha ibaguereño.